En este momento lo que necesito son otros aplausos porque Boyaco es papá por tercera vez. Nació Guadalupe. Padre por tercera vez. Claro, Guadalupe es su tercera hija. Ay, esa relación está consolidada y además él está feliz. Porque además fue su gran regalo de cumpleaños, el cumpleaños en marzo 13, y Guadalupe nació el 14. Ay, Boyaquito, mi vida, que te lo disfrutes. Que sé que la muchachita esté bien, sanita, que la mamá también. Hoy hablando precisamente de madres y de verdad te deseamos todo lo mejor.